...alto, en el mejor momento probablemente de forma de los dos equipos en la temporada. Comenzó el partido en San Siro, comenzó el derbi entre el Inter y el... ...en el Inter. Pirlo, un hombre que tiene que dar salida y muy buena salida al balón en el... ...y le traicionó y el bote despejó Calache. Recupera a Pirlo, que entrega para Maldini. Maldini saca a la izquierda para Calache, devuelve a Pirlo, saca de nuevo. ¿Qué manera de sacar la pelota? Sidor de tacón, haciendo un paso casi de baile. Buen envío de Pirlo, vamos a ver la carrera fuera de juego. De Verón que yo decía antes, justo ahí Verón. Una presión de Cristiano Zanetti, a punto de recuperar, vamos a ver que llega Martins. Ha picado el Inter, está haciendo una buena presión ahí. Llega el córdoba para Cambiaso. El envío de Cambiaso, metía el pie Marte. Tankovic, no señala falta de Cafuto, Cavieri de primera. Despeja Nexta, le queda el balón a Cambiaso. El saque lateral es para el Milan. Cafú, Pirlo. Pirlo, tiene que tocar atrás. Vuelve la pelota, de nuevo Pirlo. Cambia el juego a Sarri Costa, de nuevo a Sidor. Pirlo. Para Sidor. Sidor con Pirlo. Punta de velocidad que favorece al Inter, con esa punta de agresividad superior que conviene realmente al Inter. Y así está siendo. El Milan no tiene, le cuesta mucho tener la pelota. La está teniendo más el Inter. La está teniendo muy poco, de hecho Pirlo parece muy poquito. Muy poco, muy poco. Hasta ahora el partido es del Inter. Lo que pasa es que no ha habido todavía gran peligro en las porterías. Y con tanto talento en el campo, una... Largo el envío de Toldo. Vieri se hace con ese balón a duras penas. Llega también Maldini. La pelota en largo de Pirlo. Vamos a ver. La pelota tiene que ser para el Milan, dice el árbitro. Sancó rápidamente. Es el equipo de Mancini atrás, como siempre. Mijailovic y Córdoba. Juegan esta. Lo hacen corto para Pirlo. Maldini. Y Martins con la caña puesta, por si acaso. Pirlo. Toca a Vieri. El balón se lo queda en el Milan. Va a lanzar Pirlo. Lo hace a la corona del área en cortito. Lo que le impidieron. Zabali. Zabali entrega mal. Recupera a Pirlo. A Kaká. Al final dio el paso un poquito retrasado. Llega Pirlo abriendo a la derecha para Cafú. Peja Javier Zanetti. Vamos a ver Toldo. De puños. Bueno. Todo blandita la salida, sí. Me da la sensación. Es un jugador que tiene experiencia. Se lo trajo Mancini del Lazio. Acaba de ser el lateral. Metiéndolo dentro del área. Saca la pelota Pirlo para Sido. Esta es una garantía de un seguro de vida. Y ha hecho varios. Mandini. Pirlo. Se da la vuelta a Kaká. Levanta la cabeza. Mira a ver quién viene. Ve a Pirlo. Pero tocó Martins. Que había la entrega para Kalachi. Pirlo. Pirlo. Que se va bien de Verón y de Martins. Aguanta Pirlo. Que bien ese recate con el cuerpo. Sigue Pirlo controlando el balón. Tampoco tendrá que... Noche Pirlo se viene aquí a recibir. Esta entrega para Nesta. Nesta con Pirlo. Pirlo muy forzado. Tiene que sacar el balón. Para Martins. Que recibió ese balón de Stankovic. Es una de las partes más... Cristiano Zanetti. Vamos a ver. Cristiano Zanetti para Martins. Martins que deja para... Serginio toca a Pirlo hacia atrás. Balón que entrega Córdoba. Lo gana. En una acción anterior. Seedorf. Seguido en entrega. Para Pirlo. Ante la presión de Cambiaso. Kaká. Se le echaba encima enseguida a Córdoba. Largo el envío. Salta Serginio. Más que Vieri. El balón le cae a Pirlo. Pirlo. Presionado por Cristiano Zanetti. El balón para Kaká. Aguanta el brasileño. Toca para Pirlo. Así como aguantó. Pirlo. Qué nivel de futbolista. Sale Vida. Como se lo hizo ahí a Nesta. La primera vez que realmente le roba la carta. Está con muchos errores en la entrega. En los controles. Está siendo lo peor del Inter. Pirlo. Cafú juega con Pirlo. Cristiano Zanetti para recuperar el balón. Que le devuelve Favalli. Anticipación de Pirlo. Metió el pie por Pirlo. Ahí se encuentra con Cambiaso. Le hace un cañito. Entrega para Pirlo. Este abre a la izquierda. Tiene que correr mucho. Serginio. Largo Verón. Cortan esta antes que llegue Martins. Y Pirlo. Pirlo. Stankovic a marcha de Cafú. Stankovic hace el recorte. En largo. Corta Mihailovic. Pirlo recupera. Le devuelve Gattuso. Fude nuevo para Gattuso. Gattuso que toca el centro para Pirlo. Puede disparar desde ahí. Vamos a ver Pirlo. Pirlo. Este balón. Naldini. Inesta. Y Pirlo que vuelve a poner en diagonal. Serginio. Con Pirlo. Seguidor que deja. Para Crespo que se incorpora ahí cojeando. Cafú que pone el balón arriba. Lleva Mihailovic. Despejando ese balón que Pirlo. La entrega no. Tiene que calmarse los dos. Porque el Inter está empezando a perder lo que tenía que era el control del partido. Realmente el partido está otra vez muy guardado. Muy nivelado. Seedorf. Con Pirlo. No tiene ningún apoyo Verón. La tiene que perder. Es lógico. Tiene que hacer la jugada personal. Mihailovic. Vuelve a jugar el Milan. Pirlo. Caso. Poniendo esa volea. Saltó bien y no sabe dónde está la pelota. Sí lo sabe Pirlo. Lo que va a hacer es meter a Costa Curta. Ahora sí de lateral probablemente. Y a Serginio le va a adelantar la posición y lo va a poner de volante. Y sale jugando para Sidor. Toca Pirlo. Está Gattuso. Trega para Pirlo. Pirlo. Acá que recupera la pelea y Gattuso. El balón le queda a Pirlo. Pirlo para acá. El pase un poquito retrasado. El Sider que juega en una arrancada. Pero no señala nada el señor de Santis. Pirlo. Con Kaká. Devuelve la pelota a Pirlo. Quizá pueda recibir algún balón y hacer un gol Vieri. Porque ya conocemos a Diego. Estaba ganando este partido. Sin haber hecho realmente ocasiones de gol. No. Casi casi la primera. Lo hizo Kaká. Salta Martins. Balón que controla ya Cristiano Zanet. Pelotazo largo. Maldini. El balón que le queda a Stankovic. Están Coyce. Que de banda de nuevo para el Inter de nuevo. Favalli. Mete el balón dentro del área para cambiar. Sometió el P. Favalli. Favalli. Vieri de primeras abriendo la... Entregó para Serginho. Serginho que retrasa para Ambrosini y Spirlo. Pero al final. El balón le queda a Cafú. Cafú que lo toca para Pirlo. En Ré. En Ré va a ver la cartulina. La patada además. Acá Javier Zanetti muy largo. Balón que vuelve a jugar el Milan. El centro es una posición en la que juega mucho. Pero yo creo que tiene unas características para jugar en otra posición algo más adelantada. Pero en fin. Ahora el Milan en cuanto toque un poco más puede dominar el balón sin problemas en el tramo final de partido. Por cómo está el Inter. De nuevo Kaká con el Córdoba. Pirlo que pone el balón largo. Vamos a ver si llega Serginho. Protege Javier. Y entrega para Costa Curta. Pirlo. Pero ahora si baja unos metros más Kaká por ejemplo. Y se asocia con Pirlo como ahí. Aparte el cansancio. Pirlo. Gini. Empieza a tocar a placer el Milan ahora. Y a provocar la desesperación. Que hace que el Inter cometa faltas como esa. Van der Meyde. Gattuso lo pelea. Le queda Kaká. Se acabó. Finalizó el partido. El derbi de San Siro. Terminó con la victoria del Milan. 0-1. Primera derrota en Liga del Inter esta temporada.